Buenas tardes, soy Osair Viveros y le presento la información más relevante. A fin de calcular las indemnizaciones, la titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano y personal de la Secretaría de Gobernación se trasladaron al municipio de Tlachichuca para cuantificar e identificar las cosechas dañadas por la fuerte lluvia y tormenta de granizo que se registró en diferentes localidades de ese municipio, como Santa María el Acerradero, San Miguel Soapan, entre otras, informó el gobernador Miguel Barbosa. Un total de 97 planillas se registraron para participar en los comicios de las 17 juntas auxiliares que se llevarán a cabo el próximo 23 de enero, informó Jorge Cruz Lepe, titular de la Secretaría de Gobernación Municipal. El funcionario detalló que en San Francisco Totimehuacán se registraron seis plantillas, siete en San Sebastián, Aparicio, seis en Ignacio Romero Vargas, cinco en La Libertad, seis en San Pablo Sochimihuacán y cuatro en La Resurrección, solo por mencionar algunas. Una vez que se confirmaron casos positivos de coronavirus en el Ayuntamiento de Puebla, Silvia Tanuz Osorio, titular de la Secretaría General, dio a conocer que las sesiones de cabildo serán virtuales. Destacó que en su dependencia no se presentan contagios y que se monitorea constantemente el estado de salud de los trabajadores. Sin embargo, refirió que entre las medidas que se tomarán para evitar la propagación del virus será realizar las sesiones de forma digital. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, dio a conocer que en las últimas horas se registró un incremento en los contagios por COVID del 45.78 por ciento al pasar de 190 casos el jueves a 277 este viernes, además de una defunción. Actualmente en la entidad hay 426 casos activos en 21 municipios y 90 pacientes hospitalizados, de los cuales nueve necesitan ventilación mecánica asistida. Hasta el momento la cifra oficial de personas fallecidas en el estado de Puebla es de 16.419. Para este viernes se pronostican lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Puebla y Tlaxcala. Asimismo, se prevén granizadas en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, además de rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en estados como Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Oaxaca y Tamaulipas. Para más noticias consulte tribunanoticias.mx